Bumbia Grupo Sin ahí Yo estoy mirando desde lejos Y yo no puedo estar así en silencio Sin pedirte nada estoy sufriendo Por ese inmenso amor que llevo dentro Ay Triste mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay Triste mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Con un poquito de felicidad ¡Va la gozadera! ¡Oye! Yo estoy mirando desde lejos Y yo no puedo estar así en silencio Sin pedirte nada estoy sufriendo Por ese inmenso amor que llevo dentro Ay Triste mi corazón Cansado de esperar Cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay Triste mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad ¡Va la gozadera! Yo te estoy mirando desde lejos Y yo no puedo estar así en silencio Sin pedirte nada estoy sufriendo Por ese inmenso amor que llevo dentro Ay Triste mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay Triste mi corazón Cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Música 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 Gracias por ver el video.